No ha llegado l'ombre! a a a a a a a no 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 la mampella, este es el mundo real, va a llegar a la mampella no se puede perder después, la robote, fue la cena, la rebote fue la cena para el clima me ha llegado, lo ha llegado va, vete bien vamos, vamos, vamos vas a irmos vamos a irmos vamos en la mampella lo bueno que te tienen quita los amigos de ELE ese es lo bueno la gente cree que es mentira esa es una ventaja cuando a uno se le esta cayendo el pez yo me voy a caer yo me voy a caer yo me voy a caer esa es una ventaja cuando a uno se le esta cayendo el pez lo muerto el unibada Gracias.